Seguimos con mucho más Twitter Internacional 2018 desde Uruguay para toda Latinoamérica y nos vamos hacia Espacio Equibón porque allí es Bet, Estudio Contable nos habla acerca del desarrollo de las franquicias para las pymes. Estamos en el Antel Pymes. Esbet lo que tiene es un estudio contable que maneja básicamente la ayuda del emprendedor a la pequeña y mediana empresa, nos dedicamos a lo que es estudio contable y nos dedicamos también a lo que es franquiciar, uno de los modelos de inversión más importantes o uno de los modelos de crecimiento más importantes. Hubo diferentes expositores, hubo desde el punto de vista tecnológico y nosotros en particular nos dedicamos a las formas de crecimiento de la empresa. Alexei Yacquimén es contador público y titular de Espet, Estudio Contable, contador de la Cámara Uruguaya de Franquicias y docente del área de finanzas de empresas de la UD. Desde el 2008 ha brindado seminarios, tutorías y apoyos a empresarios y microemprendedores que desean crecer y realizarse económica, personal y empresarial. La franquicia lo que genera es el desarrollo, el alcance y la multiplicación de conceptos de una misma empresa. Entonces aquella empresa pequeña lo que logra hacer es desarrollarse en varios lugares hasta externalizar, ya que somos miembros de Front Consulting International, externalizar todo lo que es ese concepto que tiene la empresa. No es tu aptitud, sino tu actitud la que genera tu altitud.